22 de mayo de 2018 13-3 Cestel Girona ha ido renovando a piezas importantes del equipo durante la temporada. La que MS Cost, que fue la del ex Granel, se materializó, de modo que se ha podido dar continuidad a la mayora del bloque que ha debutado esta temporada en la emésima categora. Pero a la dirección deportiva le quedan a N dos frentes por cerrar. El primero, y MS importante, es el del entrenador. Como ya informarca el pasado mes de abril, Machen le comunica al club su intención de seguir en el proyecto a largo plazo que tienen junto al City Football Group. Al técnico le queda una O de contrato, pero el Girona quiere acabar con las especulaciones y el acuerdo es cerca de firmarse por dos temporadas MS y una opcional. Como dijo en varias ruedas de prensa, la pelota está en el tejado de la entidad catalana que recibe una contraoferta por parte de sus agentes. El segundo objetivo, y no menos vital para el cuerpo técnico, es la renovación de Bouno. El portero Marroco le quite el puesto de titular a un veterano como Gorka Iraizoz y la dirección deportiva BNL al guardameta del equipo durante los PR Simos Aos. Con el ascenso a primera, su contrato se amplia auténticamente una O, hasta 2019. Pero viendo el rendimiento, y que ser titular en el Mundial de Rusia con la selección de Marruecos, el club quiere cerrar la amplia Cien de contrato antes de que viaje con sus compatriotas. ¡Gracias!